natividad presenta tú y yo conociendo a dios con adreina camargo y luis martínez dos corazones unidos por el amor de dios muy buenas tardes amigos de radio natividad 101.7 95.7 fm sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de tú y yo conociendo a dios llegamos a ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén y estaremos compartiendo estos próximos 60 minutos con la gracia de dios en los controles con la señora saida cárdenas que levanta la manita y les dice aquí estamos y detrás de los micrófonos mi esposo luis martínez y mi esposa andreina camargo pues le damos gracias al dios de la vida al dios de israel al dios que todo lo puede por su poder y por su presencia en cada uno de nosotros y en cada uno de ustedes en particular porque han sido y forman parte de esta comunidad de radio natividad bendito sea dios de verdad que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor este es el salmo 66 verso 20 que no aparta de nosotros su amor y algo interesante que no desvía nuestras súplicas el señor tiene su oído atento a nuestra súplica a nuestra petición y a nuestro agradecimiento a él por un día más porque tenemos salud por el trabajo que tenemos por la formación que tenemos por la familia inclusive que tenemos por mi esposo por mi esposa por el día de hoy bendito sea dios por permitirme la disponibilidad de compartir la mesa de tener la mesa en mi casa bendito sea dios por los alimentos bendito sea dios inclusive por la salud y el poder respirar bendito sea dios por levantarme y apreciar un día más de vida ver el sol radiante ver todas y cada una de las creaciones y ver su misericordia en cada uno de nosotros recordándoles también para que el día 30 de octubre la segunda noche de luz virtual a partir de las 6 y 30 a partir de las 6 de la tarde con el santo rosario iniciamos con el santo rosario entonces para que ustedes estén allí atentos a través de nuestras plataformas y puedan compartir puedan observar lo que estamos preparando preparando para ustedes vamos a un corte musical y regresamos en breve no se vayan a apartar no se aparten quédense aquí en la sintonía de radio natividad 101.7 fm 95.7 fm y en triple doble doble radio natividad puntocom a esta hora tú y yo conociendo a dios agradecerles a ustedes la sintonía que reportan a través del 0414 700 15 33 y mucho más también agradecerles a quienes nos escriben y nos sintonizan a través de la web www.radionatividad.com en el programa de tú y yo conociendo a dios y todas las programaciones que tiene radio natividad puede conseguirla en el canal de youtube y hacer sus comentarios y nosotros de esa manera podemos tener una interacción más cercana con usted bendito sea dios por eso porque permite la oportunidad de poder compartir y de poder realmente pues tener esa comunicación más cercana más directa aparte de estar en el dial 101.7 fm y 95.7 fm es preciso saludar a todos los oyentes es preciso de verdad orar por usted por su preocupación es preciso orar también por su manera y su forma de cómo estamos llevando nosotros nuestro entorno es preciso orarle al padre celestial es preciso orarle al padre de la gloria es preciso de verdad y le acompañamos a usted en el momento de su debilidad en el momento de las incomodidades que podamos tener tanto familiares como conyugales como con nuestros hijos no y bueno como no laboral y como no también espiritual y como no también corporal y como no también económica bendito sea dios porque permitimos le damos gracias al señor por la oportunidad que nos da de poder compartir con usted y orar con usted ante el padre por su propia petición hoy el programa lo queremos enfocar desde la palabra también sí sí señor y por eso pues queremos compartir el capítulo 18 del libro del levítico desde la palabra para reflexionar para comprender lo que estamos haciendo bien o mal y entonces pues las parejas en este momento y los matrimonios que nos siguen pues también poder orientarse y poder buscar a través de la palabra de dios lo que se está realizando es importante y de verdad que nosotros deseamos de que ustedes pues participen también a través del 0276 343 16 62 o a través del 0414 700 15 33 lo que vamos a a través de la palabra del libro de levítico capítulo 18 todo el capítulo para poder comprender sí y sobre todo poder entender por qué muchas veces a nosotros nos va de esta manera o nos va de aquella otra recordemos que el libro del levítico forma parte de los libros del pentateuco que se encuentran en la primera parte del antiguo testamento forma parte de los primeros cinco libros principales del antiguo testamento principales en el sentido de que son los primeros que uno consigue no de hecho pues este pues tenemos previamente pues el libro del génesis y luego conseguimos el libro del éxodo luego está el libro del levítico luego encontramos el libro de los números y el libro de el deuteronomio y preciso hacer la acotación porque pues en estas en estos libros podemos conseguir unas manuales unas no perdón manual o una forma de cómo nosotros podemos llevar nuestra vida no y y muchas veces quizás porque no nos damos la oportunidad de leerla no lo conocemos y y vale la pena destacar que para este fin de semana que ya culmina prácticamente el mes o sea ya estamos inicio pues a que se termine el mes de octubre es se da algo que que quizás a nosotros lo lo hemos visto a nivel como como normal porque pues el mundo nos los muestra que es natural que es normal vestirse que es normal colocarse un traje que es normal realmente pues este darle golosinas a los niños que es normal inclusive y no pasa nada con que se coloque un traje totalmente inofensivo pero resulta de que es que el señor a nosotros nos muestra a través de su palabra nos muestra qué es y qué es lo que no es correcto qué es correcto y qué es lo que no es correcto por ello a nosotros nos llamó mucho la atención este libro del levítico porque pues lleva como en su descripción cinco o seis pasos el primero de ellos hace énfasis sobre me permito ubicarlo sobre el ritual de los sacrificios el segundo de ellos hace énfasis sobre la investidura de los sacerdotes y el comienzo del culto y ellos pues cada uno de ellos tiene está desglosado no en el tercer aspecto está leyes de pureza ritual en el cuarto aspecto se encuentra el gran día de la expiación en el quinto aspecto se encuentra la ley de santidad que allí es donde vamos a encontrar el capítulo 18 que estamos próximo a desarrollar y también finaliza pues con otro segmento con el otro capítulo que es el número seis sobre el apéndice entonces esto es como para nosotros reflexionar y caer en cuenta que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal que consideramos que la sociedad nos muestre que es normal pero realmente no lo es o sea realmente nuestros problemas vienen o suceden por falta de conocimiento como tal conocimiento de la palabra sí señor claro por eso que somos tú y yo conociendo a dios y ese conocimiento de la palabra pues nos puede bendecir pero también nos pueden traer este muchos problemas si no cumplimos lo que lo que el señor este nos quiere mostrar pero eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento para las personas que nos están sintonizando en este momento por favor ir buscando el libro del levítico capítulo 18 con eso vamos a estar desarrollando el programa del día de hoy capítulo 18 del libro del levítico ya regresamos estás en sintonía de tú y yo conociendo a dios continuamos aquí en radio natividad la emisora católica del táchira cuando son las 4 y 20 minutos de la tarde de este día lunes 25 de octubre como lo hemos comentado pues dándole gracias primeramente al dios de la vida por darnos esta nueva oportunidad de compartir con ustedes y bueno ustedes con nosotros se pueden comunicar a través del 0 4 14 7 0 0 15 33 a través la mensajería de texto a través del whatsapp más 58 4 14 7 0 0 15 33 hoy como le hemos comentado queremos compartir con ustedes a través de la palabra el capítulo 18 del libro de levítico y lo decía mi esposa anteriormente pues esto pertenece a los libros de pentateuco el cual están los cinco primeros libros del antiguo testamento y es que en el libro del nuevo testamento en el en el libro de en la carta a los romanos capítulo 12 verso 2 nos dice no se adapten a los criterios de este mundo al contrario transformense revista en su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de dios que es lo bueno lo que le agrada lo perfecto lo aprendí así no sigan las corrientes del mundo en el que vivimos más bien transformen sus pensamientos sus pensamientos para que conozcan lo que es bueno perfecto y agradable a dios porque esto porque si bien nos vamos en el libro del levítico capítulo 18 pues nos vamos a encontrar con una sorprendente mensaje una sorprendente una una noticia mensaje que que el mismo dios le envía a moisés para que él se dirija al pueblo y que le dice dice el señor se dirigió a moisés y le dijo di a los israelitas lo siguiente yo soy el señor su dios no sigan las costumbres de egipto país en el cual vivieron no sigan las costumbres de canadán país el cual voy a llevarlos y vivan conforme a sus leyes cumplan mis decretos pongan en práctica mis leyes vivan conforme a ellos yo soy el señor su dios pongan en práctica mis leyes y decretos el hombre que los cumpla vivirá yo soy el señor ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella yo soy el señor no deshonres a tu padre teniendo relaciones con tu madre además ella es tu madre y no debes hacerlo no deshonres a tu padre teniendo relaciones con su mujer no tenga relaciones con tu hermana ya sea tu hermana por parte de padre o madre ya que se haya nacido en casa o fuera de ella no te deshonres a ti mismo teniendo relaciones con tu nieta sea por parte de tu hijo o de tu hija no tenga relaciones con la hija de la mujer de tu padre ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana no tenga relaciones con las hermanas de tu padre es de la misma sangre que tu padre No tengas relaciones con las hermanas de tu madre Es de la misma sangre que tu madre No deshonres a tu tío teniendo relaciones con su mujer Pues es tu tía No tengas relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer Ni tomes a su nieta ya sea por parte de su hija o de su hija No tomes como mujer a la hermana de tu esposa No tengas relaciones con ella mientras tu esposa viva Para no crear enemistades entre ellas No se hagan impuros con ninguna de estas cosas Con ellas se han hecho impuros los pueblos que yo voy a arrojar de la presencia de ustedes Y también su país quedó impuro Pero yo les pedí cuenta de su maldad y el país arrojó de sí a sus habitantes Pero ustedes, los israelitas y los extranjeros que vivan entre ustedes Pongan en práctica mis leyes y mis secretos Y no cometan ninguno de estos actos infames Pues todas estas infamias las cometieron los que habitaron el país antes que ustedes Y la tierra quedó impura Tal como arrojó a la gente que lo habitó antes que ustedes El que cometa cualquiera de estas infamias será eliminado de entre su pueblo Por lo tanto, pongan en práctica mi precepto Y no caigan en las prácticas infames cometidas antes de ustedes Ni se hagan impuros con ellas Yo soy el Señor su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El verso 24 No se manchen con ninguna de estas prácticas Como se han manchado las naciones que expulsé de la presencia de ustedes No se manchen con ninguna de estas prácticas Y es que es muy fácil ver en las noticias Es muy fácil apreciar los titulares Es muy fácil apreciar este tipo de información O este tipo de noticia Es muy fácil decir y apreciarla De hecho, ver en los portales En los primeros titulares en sí Estas, digamos, estas noticias Hijo con su mamá Su esposa Y mire, de verdad Esto hace un hincapié bastante importante Nosotros que estamos en esta relación conyugal Es fácil que yo caiga en la tentación o en el pecado Y es fácil que Luis caiga en la tentación o en el pecado Luis representando a la comunidad de los hombres Yo representando a la comunidad de las mujeres Con todo el cariño No es que nosotros seamos los pioneros No, no, no Es que simplemente el Señor es bondadoso con nosotros Y debemos nosotros manifestarlo a los demás Que no es Que Luis normalmente dicen que es para los varones Pero también nos lleva el mensaje para nosotras las mujeres No debemos tampoco mirar O ir hacia otros contextos Dentro de mi marco familiar Así no sea pariente cercano Así no tenga mi misma sangre Así no venga del mismo linaje Pero viene por parte de mi papá O de mi mamá O de mi padrastro O de mi comunidad En donde yo tengo esta relación familiar Aquí dice por lo menos en el versículo 18 Dice no tomes como mujer a la hermana de tu esposa O sea a la cuñada Ajá Para no crear enemistades entre ellas Hemos visto también en el mundo Las noticias como también Y que lo muestran Entre las hermanas se caen golpes O hay discusiones Por el esposo Sí Entonces pues más allá de decirle Es tomar la reflexión Y también el que en este momento lo esté haciendo Y que nos está escuchando Pues bueno reflexionar Desde la palabra de Dios Estamos hablando desde la palabra de Dios Porque nosotros queremos llevar esa gran noticia Que el Señor tiene preparado para nosotros Y que también nos reprende en las cosas que estamos haciendo mal Claro aquí Él nos está dando esta guía Pero luego presentamos otras Ya volvemos dentro de pocos minutos No se aparten Quédense aquí en Radio Natividad En el programa Tú y yo Conociendo a Dios En 101.7 FM Tú y yo Conociendo a Dios Gracias De verdad Muchas gracias por permanecer en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM Y en www.radionatividad.com Muchísimas gracias por estar allí Escuchando la palabra del Señor Porque nuestra fe entra por oír a la palabra de Dios Y luego pues va a nuestra mente La va procesando Y luego va al corazón Donde se va cultivando Y eso hace de que podamos nosotros Experimentar pues la gracia y la conducta Y todo, todo, todo Que haya una transformación de todo De nuestro ser Y todo es desde adentro No desde afuera Sino desde adentro Sí, desde adentro como dice mi esposa Es que tenemos que buscar la palabra de Dios Tenemos que también Sincronizarnos ¿Sí? De que es a través de ella Si nosotros buscamos las cosas En el mundo Pues téngalo por seguro Que nos vamos a perder Si nos vamos a buscar al Señor ¿Lo buscamos en dónde? A través del rosario A través de la palabra Teniendo unas buenas amistades Que nos den consejos Que nos puedan ayudar Pero si buscamos consejos De personas que, bueno Que han fracasado Que han fracasado Que han sufrido Que han fracasado en su matrimonio Entonces lo más seguro Que le van a decir Pues divorcise Déjelo Usted no está para estar aguantándole No está para estar aguantándole A ese esposo Entonces tenemos que cultivarnos Cultivarnos en la palabra Y es a través también Y decía el sacerdote el día de ayer Es a través de la alegría Que si usted Que es instrumento de Dios Ve a alguien que necesita De un buen consejo Déselo con alegría Déselo con amor ¿Para qué? Para que pueda ella ver O él Reflejar también Ver el rostro de Dios ahí Porque Si nosotros que Dice Estamos en el camino de Dios Y entonces somos los primeros Que decimos Pero le damos un mal consejo A la persona que lo necesita Entonces pues no somos Testimonios Ante los demás Entonces busquemos también Nosotros como Personas Que estamos En el camino del Señor Alimentarnos Vivir La palabra de Dios Para que cuando nos toque Dar un buen consejo Pues seamos también Idóneos Y que seamos portadores De la buena noticia Porque ya las malas existen Y las vemos a todos Y todos los días A cada rato En cada instante No hace falta ir tan lejos Mire Los celulares inteligentes Tienen la oportunidad De enviar un mensaje Hacer una notica En medio de todo Y quienes están Y quienes Bueno si estamos Detrás de él Pues entonces podemos Observar Ay mire este Y le damos click Y usted ya lo vio Usted ya lo vio Usted ya se dio cuenta Como fue Esta Excena Usted ya se dio cuenta Usted ya Mire Observe El último Mire El mensaje Lo tengo yo Entonces Eso pues De verdad Nos perjudica Dice el Señor Que no se manchen Dice el Señor Que permanezcan Puros como él Entonces Esto como viene Por parte de la santidad La ley De la ley De santidad O sea Ser santos Como yo soy santo Dice el Señor Entonces Por supuesto O sea Estamos en este Caminar En donde podemos Caernos Obvio Es natural Es natural Pero Es recapacitar Es escuchar Es ver Observar Oír Interpretar Con la gracia De Dios Primeramente Que es lo que yo Estoy haciendo Hacia donde yo voy Que Que venía haciendo Y que Pues tengo que cambiar Ok Me equivoqué Bien Cometí cualquier error Bien Gloria a Dios Por ello Porque eso es Lo que me permite Llevarme nuevamente A la casa del Padre Como En la reflexión En el perdón En el reconsiderar Porque quizás ahorita En este periodo De mi vida Entonces yo analizo Lo que hice Hace tiempo Reflexiono Y digo No mire Yo de verdad De verdad De verdad Fallé Y a veces Por lo menos Leemos con detenimiento El capítulo 18 Pues como que Uno se escandaliza Porque todas las cosas Que pasan allí Todos esos Versículos Pero No nos escandalizamos Cuando lo vemos En la realidad En tu familia Lo podemos ver En la comunidad Entonces ahí si No nos escandalizamos Y para eso es que Está la iglesia También para Anunciar la palabra De Dios Es que Por algo Está escrito O sea Por algo Está escrito Para que Para que Las personas Que lo están Escuchando Y lo están Viendo Pues no caigamos En eso No caigamos En esas Infamias Que el Señor Pues también Dice Entonces Si nos escandalizamos Por lo que estamos A través de la palabra Pero también escandalizamos Por lo que está pasando En las comunidades Por lo que está pasando En el país Porque muchas de estas cosas Que comentamos anteriormente Pues están sucediendo O sea Están sucediendo En su misma comunidad Está sucediendo En el país Quizás a la vista De nuestros ojos Y la verdad Pues no lo vemos No nos escandalicemos Por lo que Acabamos de pronunciar Sino más bien Reflexionemos Exacto Reflexionemos Y meditemos Y tomemos un alto ¿No? Para visualizar Mi esposo Mi esposa Mi hijo Mi entorno Mis sobrinos Mis primos Mis parientes Mis hermanas O sea Hay trabajo De verdad Por hacer O sea En realidad Pues el Señor No se equivoca Cuando dice Rueguen al Dios De la vida No rueguen al Dios Que envíen obreros Porque pues el trabajo Es bastante Y las mieles Es mucha Es abundante Y los obreros Son pocos Entonces el Señor Pues no se equivoca En eso Porque realmente Si miramos A nuestro entorno Por familiares Por parte de un lado Y del otro Pues podemos visualizar Cosas que están sucediendo Y que simplemente Pues nosotros Estamos así como en silencio ¿No? Porque no sabemos Qué actuar No sabemos qué decir O cuando vemos Que el problema Ya es demasiado grande Entonces buscamos afuera Y ya a veces Pues es un poco Como tarde Sin embargo Bueno un poco tarde Para nosotros Digamos humanamente Pero para el Señor Nunca es tarde De hecho Bien el Señor Tuvo la oportunidad De enviar De manifestarse Y gracias a Dios De verdad Señor Gracias por manifestarte A través del Espíritu Santo De Dios Para que las personas Escribieran las palabras De Dios La que hoy día Usted y yo manejamos Bendito sea Dios Por aquella oportunidad Que el Señor le dio A los apóstoles A los que tuvieron El momento La responsabilidad De transmitir El mensaje de Dios A través Y dejarlo escrito ¿No? En la palabra Porque si Dios quiso Que eso sucediera También Es obvio Que quiere Que usted Y yo La leamos O sea Si yo me propongo En realizar un libro Pues me gustaría Que otra persona Lo leyera Pues que más Que Dios quiere Bendecirte Amarte Y adorarte Por medio De la palabra Que el mismo En un momento Lo mandó a realizar Y que hoy día Está al alcance De un clic Y tienes La bendición De Dios Por medio De la palabra Vamos a un corte Y regresamos No se aparten No se aparten Porque viene un mensaje Interesante En el siguiente segmento Somos tú y yo Conociendo a Dios Ya regresamos Este sábado 30 de octubre 30 de octubre A partir de las 6 de la tarde Con el Santo Rosario Bueno y tenemos Una invitación Para ustedes Esta La que acabamos De escuchar A través de Radio Natividad Esta noche De luz virtual Qué lindo Poder compartir Con ustedes A través de este medio De comunicación Y a través De esta plataforma Interactiva En donde nosotros Podemos apreciarnos Y repetir Y repetir Y poder observar Nuevamente Nuevamente Cada detalle Y cada uno De los programas Bendito sea Dios Por eso Y le invitamos Le invitamos A que se conecte Con nosotros Este próximo Sábado Sábado 30 de octubre A partir de las 6 de la tarde Sí También para que ustedes Estén allí Conectados Súper ¿Por qué? Porque pues tenemos Que decir No al Halloween ¿Sí? Sí a la luz Y tenemos que Esto irlo En nuestra mente Que es todos los días Que tenemos que luchar Es una guerra espiritual Que tenemos que ir Batallando diariamente Por nuestros hijos Por nuestros familiares Nuestros hermanos Nuestras esposas Porque pues el enemigo No descansa El enemigo está ese día también Pero todos los días Está haciendo también Otras cosas Que no son Las correctas Entonces pues nosotros Somos llamados A eso A contrarrestar Esas cosas Que el enemigo Quiere hacer En el mundo Entonces Y como hemos venido Hablando Este Queremos que A través de la palabra A través del conocimiento A través de De Nutrirnos Podamos Batallar Y podemos Superar A través de Esa guerra espiritual Que el enemigo Pues nos quiere También tomar Y tomar A nuestros hijos A nuestras esposas Entonces Es a través También del matrimonio Estar en matrimonio Puede ser muy Difícil en algunos momentos Puede tener Sus obstáculos Que hay que superar Pero lo más importante Es que debe Permanecer La familia Debe permanecer Para que la sociedad Pueda crecer Y si entonces Nosotros estamos Cada uno Por nuestro sitio El papá En un lugar Los niños En otro La mamá Está en otro lugar Y normalmente Pues así No podemos consolidar Una sociedad Que requiere De valores Que requiere Que también Cada uno De nosotros Aportemos Desde nuestro hogar Cosas positivas Para poder Desarrollar Un país mejor Y es que Eso nosotros Lo desarrollamos Si queremos Pero como usted Y yo queremos Como tú Y yo queremos Conocer a Dios Y como tú Y yo queremos Nuestro cambio De vida Pues vamos a hacerlo Vamos simplemente De verdad A hacerlo A desprendernos De lo viejo A salir De lo viejo A quitarnos Lo viejo Y quitarnos Ese hombre viejo Y colocar Ese hombre nuevo Quitarnos Eso que nos aparta De Dios Y de verdad Pues bueno Darle la gracia Darle la gloria Permitir al Padre De la gloria Permitirle Mira Señor Yo de verdad No sé Cómo se hace Pero yo quiero Tener un encuentro Personal contigo Yo quiero tener Una experiencia De fe contigo Yo quiero tener Ese encuentro contigo O sea yo me quiero Encontrar contigo Yo quiero Que mi oración Sea escuchada Porque quizás No pasa del techo Porque quizás Yo oro Muchos años Por un mismo Tema Y no soy Escuchada Entonces Yo quiero De verdad Señor Encontrarte Y es que Sucede también Porque muchas veces Pues no lo conocemos No conocemos a Dios Esa es la verdad Quizás Le conocemos En la estructura La imagen La iglesia La comunidad Pero no entramos A la iglesia Nos quedamos afuera En el atrio No entramos No somos partícipes Quizás Bueno Todo el entorno Adentro Quizás No lo conozca O no me guste O simplemente Hay personas que dicen Mire yo no voy A la eucaristía No voy a la misa No Nada No tengo nada Que ver con ello Pero dice No pero yo hago el bien Pero yo hago el bien Entonces esa persona Ya está haciendo mucho más Que nosotros Que estamos dentro De la eucaristía Que estamos viviendo La palabra del Señor Que estamos en ese Caminar Porque esa persona Pero Que no entra Pero seguimos también En lo mismo Entonces probablemente Pues el que está afuera Que hace el bien Que no existe la eucaristía Pues está haciendo Algo mejor Que nosotros Entonces pues eso Es para reflexionar también Y los matrimonios Tenemos que reflexionar Diariamente lo que está sucediendo En nuestra vida familiar En nuestra vida de hijos Compartir con nuestros hijos Es importante Y valioso Para que después No estemos criticando Y diciendo Pero es que Ellos no estén criticando A nosotros también Pero papá Usted que me va a decir Si nunca estuviste conmigo Ajá O papá Usted que me va a decir Si usted lo hace Mamá Usted como me va a corregir Si usted lo hace O quizás a veces Ni lo dicen Sino que ya simplemente Lo hacen Y uno pues tiene que asumirlo Entonces nada O sea De verdad Hay que cambiar Nuestra pensamiento Hay que cambiar Nosotros Nosotros somos nosotros O sea yo O sea De mi parte Yo soy la que tengo La responsabilidad De cambiar La vida El de cambiar La ruta De cambiar El Todo mi entorno De mi hogar O sea Todo Todo recae en mí Véalo así Si el mensaje Lo está escuchando usted Y usted quiere que lo escuchara Él o ella Pues no O sea Le cayó a usted O sea O sea Usted es el que Debe De aceptarlo Para sí El mensaje Para ti Con gran misericordia De Dios Porque el Señor Tiene misericordia De ti De mí De todos Con gran misericordia De Dios Oye el mensaje Que el Señor Te dice Mira Transforma tus pensamientos Para que no Nos sigas En la corriente Del mundo En el que vivimos Transforma Transforma tus pensamientos Para que conozcas Lo que es bueno Lo que es agradable Y perfecto A Dios Eso está En la carta A los romanos Capítulo 12 Versículo 2 Nos sigan La corriente Del mundo Nos sigan Realizando estas actividades Las que acabamos De mencionar ¿Cuáles? Pues bueno Puedes sintonizar nuevamente El programa A través del canal De YouTube Y aparte de ella No haga por favor Pasar a su hijo Sobre el fuego No haga pasar Por favor A su hijo O a su hija O a su negocio A sus empleados A su entorno Pasándolo por el fuego Nuevamente De Bueno De todas estas cosas Que estamos viendo De todos esos trajes Amarillos De todos esos trajes Naranjas Todos esos trajes Negros Que pues Realmente Es un culto Que se le da A Lastimosamente Al enemigo Que se le da Lastimosamente Al diablo Que se le da Lastimosamente A quien A quien Está haciendo Y obrando mal Pero Dios Tiene misericordia De ti De mi De todos Y no por misericordia Vamos a Hacerlo Y luego me voy No Si ya soy conocedora Y ya me están diciendo Que no lo haga Pues por favor No lo hagan No lo hagan De verdad Y más bien Sintonicémonos El próximo sábado Luego de las 6 de la tarde Con Radio Natividad Con la noche de luz Si Esta noche de luz Pues va a ser Virtual Motivado Lo que ya hemos Conocido Conocemos Exacto Va a ser La segunda noche De luz virtual A partir de las 6 de la tarde Entonces pues queremos Que ustedes Sintonicen Y bueno Puedan compartir También a través De las redes sociales Toda esta información Toda esta noche de luz Que va a ser espectacular Para la gloria Del Dios de Israel Hoy llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica Nos acompañó La señora Zayda Cárdenas Detrás de los micrófonos Mi esposa Andreina Camargo Y Luis Martínez Que Dios me les bendiga Nos vemos Nos escuchamos En una próxima oportunidad Recordándole que A las 6 de la tarde Tendremos el Santo Rosario Y a las 7 y 30 La Santa Eucaristía Desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén Recuerde Sábado 30 de octubre A partir de las 6 de la tarde La decimosegunda noche de luz Y la segunda noche De luz virtual Que Dios me les bendiga Radio Natividad presentó Tú y yo Conociendo a Dios Con Andreina Camargo Y Luis Martínez Hasta el próximo lunes Viva la semana Tendremos el Santo Rosario